Música Me encuentro pa' ti, heavy Te tengo a lo grande, heavy Vámonos de viaje, heavy Clipo en Miami, heavy Me encuentro pa' ti, heavy Te tengo a lo grande, heavy Vámonos de viaje, heavy Clipo en Miami, heavy Una cosa así te digo No me hablas ni de amigo Cero cocote conmigo Hay dinero, pana mío Tú siempre te divareo Y a yo le llegué al veneo Se me tiraron los feos Música Me encuentro pa' ti, heavy Te tengo a lo grande, heavy Vámonos de viaje, heavy Clipo en Miami, heavy Te encuentro pa' ti, heavy Te tengo a lo grande, heavy Vámonos de viaje, heavy Clipo en Miami, heavy Sweet Música 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 Pa' que respetan los mirengues Un, dos, dos, tres, oye Y entonces Ay, ay, ay Mayori Suen Pero bien 24, quírate Suen Yo he puesto pa' ti, heavy Yo tengo algo grande, heavy Vámonos de viaje, heavy Triple boy, Miami, heavy Yo he puesto pa' ti, heavy Yo tengo algo grande, heavy Vámonos de viaje, heavy Triple boy, Miami, heavy Yo no hago bulto Tengo mi lana Vivo como un rey aquí en Dominicana Prohibir la juca Prende la vaina No se la pase omega Que le da como un samba Yo no hago bulto Tengo mi lana Vivo como un rey en Dominicana Prohibir la juca Prende la vaina No se la pase omega Que le da como un samba Me he puesto pa' ti, heavy Yo tengo algo grande, heavy Vámonos de viaje, heavy Triple boy, Miami, heavy Yo he puesto pa' ti, heavy Yo tengo algo grande, heavy Vámonos de viaje, heavy Triple boy, Miami, heavy Vamos, vamos Pero bien Y tú te Oye Pero bien Yo he puesto pa' ti, heavy Yo tengo algo grande, heavy Vámonos de viaje, heavy Triple boy, Miami, heavy Yo he puesto pa' ti, heavy Yo tengo algo grande, heavy Vámonos de viaje, heavy Te pego en Miami, heavy Y entonces